Arrancan las competidoras de la penúltima en Goffring Park, la partida es algo lenta para Doble Cosmoguer y la yegua Salfringer, se quedan ambas en los últimos lugares, viene rápidamente Tauser a tomar la punta, ataca She Prosper por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Kay Fine, en el cuarto Born Away, al quinto intenta movilizarse la yegua Carrington, al sexto por fuera trata de movilizarse la yegua Lady Chacha, luego por dentro está Lesboa, penúltima para la yegua Salfringer, y se queda Doble Cosmoguer en la última colocación, 24 a 12 el primer cuarto de milla y Tauser con Brady Manday está en la punta, She Prosper, en el segundo con José Morelos, el tercero por la parte externa de la cancha es para Born Away con Reyes Ramos, en el cuarto por la baranda Kay Fine con Joseph Trejo, en el quinto por el centro aparece Carrington con Edwin González, más atrás viene apareciéndole Bo con Edgar Sallas, ante penúltima Salfringer con Jesús Ríos, penúltima Lady Chacha con Miguel Ángel Vázquez y el nueve, la yegua Doble Cosmoguer con Cipriano Hill continúa en el último puesto, 48 a 3 para la mediamilla, por fuera She Prosper, por dentro Tauser, pelea en cabeza a cabeza, en el tercero Kay Fine, en el cuarto Born Away desde el fondo, la que trata de meterse en la pelea pegadita a la baranda, la yegua Leboa, un poco abierta trata de movilizarse, la yegua Carrington y junto a ella Lady Chacha, el giro de la última curva, She Prosper por la parte externa, Tauser por dentro, siguen peleando el primer lugar, Kay Fine está en el tercero a cuatro cuerpos, cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park, She Prosper con Morelos se defiende, Tauser con Bandai sigue insistiendo por la parte interna, dominando She Prosper la competencia, Tauser queda en el segundo Kay Fine para el tercero, pero les gana el ocho que va a sorprender, 35 a uno en la pizarra, con el colombiano José Morelos, ganó She Prosper, segundo Kay Fine, tercero Tauser, cuarto para Born Away. Gracias por ver el video.